El camino de Karateca Como Karateca, siempre vemos la vida como un camino, el Do. Y ese camino está marcado por mucho caerse y volverse a levantar. Ella valía. Ese rival era una federación que le estaba frenando. Había muchos condicionantes que, bueno, era algo imposible. Creo que todo el mundo menos ella. Si luchas y crees en los sueños, los cumples. Cuando compite, se convierte en una dragona por complejo. Podemos ver ese fuego en su interior. Es la mejor Karateca de todos los tiempos. Un kata de corazón. Lo que ha logrado es que no lo va a superar nadie. Completa un palmarés de ensueño. Campeona de Europa, campeona mundial y ahora campeona olímpica para la mejor Karateca de la historia. Darme más que estoy dispuesta a ir a por más. Amén. 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 Gracias por ver el video.